En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es domingo 23 de mayo del año de gracia de 2021. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Este es el programa 4510 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de vida. Cada día y de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. De esa forma intercambiamos una hora de nuestro tiempo. Ciertos pensamientos son plegarias. Hay momentos en que sea cual fuere la actividad del cuerpo, el alma está de rodillas. No lo digo yo, lo dijo Víctor Hugo, novelista francés. Relatos, cuentos, comentarios, artículos de opinión. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. El manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho. Página 79. El guerrero de la luz está ahora despertando de su sueño. Piensa, no sé luchar con esta luz que me hace crecer. La luz, sin embargo, no desaparece. El guerrero piensa, necesitaré hacer cambios, pero me falta voluntad para ello. La luz continúa porque la voluntad es una palabra llena de trucos. Entonces, los ojos y el corazón del guerrero empiezan a acostumbrarse a la luz. Ya no lo asusta. Y él pasa a aceptar su leyenda, aun cuando eso signifique correr riesgos. El guerrero estuvo dormido mucho tiempo. Es natural que se vaya despertando poco a poco. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente o oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Que no me canso de decirlo, que un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Y es por eso que cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien sea para aprenderla o para recordarla. Definición de cadáver de la web definición.de Cadáver es el nombre que recibe un cuerpo que antes ha estado vivo, pero que ahora está muerto. Se trata de los restos físicos que deja un ser vivo tras fallecer. Por ejemplo, la policía encontró un cadáver debajo del puente. Los investigadores creen que se trata de un homicidio. Otro ejemplo, el cadáver del expresidente será embalsamado y expuesto en un museo. Y uno más, me dio mucha impresión ver el cadáver de ese caballo. Por diversas razones, el ser humano siempre ha tratado de deshacerse de los cadáveres. La cremación y el entierro de los cuerpos son los métodos más habituales. Es importante destacar que las bacterias y otros organismos se encargan de la descomposición de los cadáveres. Para evitar que la descomposición avance, es posible colocar el cadáver en un ambiente con baja temperatura. Esta técnica es utilizada en las morgues para conservar los cadáveres, que muchas veces deben ser sometidos a análisis y estudios para determinar la causa de la muerte de la persona. En algunos casos se intenta conservar la integridad del cadáver, evitando la putrefacción. El embalsamamiento en este marco consiste en inyectar bálsamos, resinas y otras sustancias químicas al cuerpo para su conservación. Muchas veces se embalsama el cadáver de líderes fallecidos con fines rituales. Los seres humanos hemos perdido el contacto con la naturaleza a tal punto que en la actualidad es normal que sintamos un profundo desagrado ante la presencia de un cadáver, mientras que el resto de los animales aceptan la muerte como uno de los fenómenos necesarios e inevitables de nuestro paso por este planeta. Por otro lado, las personas que comen carne niegan el origen de sus alimentos al punto de detestar cualquier referencia al sufrimiento del animal. Un ejemplo muy común es la reacción de desagrado de los padres cuando sus hijos pequeños hacen preguntas acerca de las vacas, los cerdos y las gallinas, entre otras especies, durante la cena. La imagen de un cadáver suele provocarnos arcadas el mismo día que nos preparamos un trozo de carne asada para comer. Vemos una vaca muerta y huimos con el estómago revuelto, pero esa misma noche nos alimentamos de una de sus hermanas o hijas o de su propia madre y no sentimos asco ni pena. A los cadáveres de los nuestros tampoco los tratamos con naturalidad, sino que contratamos a un extraño para que los maquille, los vista de fiesta y los coloque en un carísimo cajón junto al cual lloraremos durante unas horas hasta que otro grupo de extraños se encarga de enterrarlo de una forma absolutamente artificial y perjudicial para el medio ambiente. Claro que hay excepciones tan absurdas como el maquillaje y los entierros en cajones contaminantes, la exposición de cadáveres en vitrinas durante siglos en catedrales y museo, mientras que se nos revuelve el estómago si vemos ciertos cuerpos inertes, pagamos viajes y tarifas de admisión para admirar otros que llevan años y años combatiendo los procesos naturales de descomposición. Dependiendo del punto de vista, exhibir un cadáver puede tratarse de una falta de respeto, de una humillación. Para quienes consideran el cuerpo de un difunto algo sagrado, esto no es más que un acto vandálico y repudiable. Para los devotos de un santo o los seguidores de un antiguo gobernante al cual pueden ver en su eterno descanso, sin embargo, estas técnicas de conservación son un regalo invaluable. Cabe destacar que en la medicina forense suele decirse que los cadáveres hablan. Esto se debe a que a través del procedimiento conocido como autopsia, es posible obtener muchos datos sobre la vida y la muerte del sujeto. Una autopsia puede servir para descubrir un crimen, por ejemplo. Y antes de terminar, quiero dejar claro que estas son las opiniones del dueño de la página web de la cual tomo estos datos, no la mía. No lo comparto, la mayoría de las cosas, pero respeto su opinión y su autoría. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. Amor prohibido de José Ángel Buesa Solo tú y yo sabemos lo que ignora la gente Al cambiar un saludo ceremonioso y frío Porque nadie sospecha que es falso tu desvío Ni cuánto amor esconde mi gesto indiferente Solo tú y yo sabemos por qué mi boca miente Relatando la historia de un fugaz amorío Y tú, apenas me excusas y yo no te sonrío Y aún nos arde en los labios algún beso reciente Solo tú y yo sabemos que existe una simiente Germinando en la sombra de este surco vacío Porque su flor profunda no se ve Ni se siente Y así, las dos orillas Tu corazón y el mío Pues aunque las separa la corriente de un río Por debajo del río Se unen secretamente Hoy no pienso encender ni siquiera la luz No, no quiero hablar con el tío del espejo Tengo una angustia inmensa Y no tengo ganas de charlar La vida es ingrata Y las personas a las que amas En muchas ocasiones Ingratas y desagradecidas Y lo que más miedo me da Es pensar en que yo soy igual Me analizo y soy así Y eso me pone triste Muy triste Voy a salir al balcón Y sentarme un rato A contemplar mis jacarandás Y a meditar Que me vendrá bien Seguro Un día como hoy 23 de mayo Pero en años anteriores Ocurrieron estos acontecimientos Son las efemérides De la web HechosHistóricos.es Día 23 de mayo de 2008 Aunque surgida de la reunión mantenida en Cusco, Perú El 8 de diciembre de 2004 Es hoy cuando se constituye en Brasil y a Brasil La Unión de Naciones Sudamericanas Unasur Comunidad política y económica Integrada por los 12 países sudamericanos Y se firma el Tratado Constituyente La Secretaría General del Organismo Tendrá sede permanente en la ciudad de Quito, Ecuador Por otro lado El Parlamento Suramericano Se localizará en la ciudad boliviana de Cochabamba Los objetivos principales de Unasur Son la construcción de manera participativa y consensuada De un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político Entre sus integrantes Utilizando el diálogo político Las políticas sociales La educación La energía La infraestructura La financiación y el medio ambiente Entre otros Para eliminar la desigualdad socioeconómica Lograr la inclusión social La participación ciudadana Y fortalecer la democracia 1951 Aunque en octubre de 1950 El Ejército Popular de Liberación de la República Popular China Ocupó el Tíbet No es hasta hoy Mediante la firma del Acuerdo de los 17 puntos Cuando China se anexiona oficialmente el Tíbet Como región autónoma Dando lugar a un movimiento por la independencia del Tíbet Encabezado por el Dalai Lama Que ganará el Premio Nobel de la Paz en 1989 Por su lucha no violenta 1618 En Praga República Checa Un grupo de nobles bohemios Asalta la sala del Palacio Real de Praga Donde se hayan reunidos Cuatro gobernadores imperiales Y arrojan por la ventana a dos de ellos Y a un secretario La defenestración es consecuencia de la política anti-checa del emperador Matías Que limita la autonomía municipal de la ciudad 1568 Tras anteriores enfrentamientos durante el pasado mes de abril Tiene lugar la batalla de Eiligreger En la provincia de Groninga en Holanda Esta batalla se considera la primera de la guerra de los 80 años Que enfrentará a las provincias de los Países Bajos Contra su soberano el rey de España Con el fin de conseguir la independencia En 1648 al concluir el conflicto Los Países Bajos se emergerán como una potencia mundial Debido a su poderosa armada Y a su considerable flota mercante Experimentando un gran auge económico y cultural Por contra para el reino de España La pérdida de las provincias unidas Le acarreará una gran pérdida de prestigio Así como el hundimiento de su economía Debido al elevado coste de pagar la factura de la guerra Durante tanto tiempo Lo que contribuirá de manera clara A provocar las sucesivas bancarrotas de la corona española A lo largo de los siglos XVI y XVII 1533 Ana Bolena es coronada como reina de Inglaterra Previamente el 15 de enero Se había casado con Enrique VIII Pero hasta no comunicarse oficialmente El divorcio de este con Catalina de Aragón Lo mantuvieron en secreto Catalina deja de ser reina Pero se seguirá considerando la reina legítima Hasta su muerte en 1536 Acaecida en el castillo de King Bolton Donde estará confinada por orden del rey 1430 Juana de Arco cae prisionera del duque de Borgoña Aliado de los ingleses A los que se la vende Estos la trasladarán a Güem Donde se celebrará un proceso injusto En su contra Marcado por los intereses políticos militares Finalmente El 30 de mayo del año siguiente Será declarada hereje y quemada viva en la hoguera A la temprana edad de 19 años Santoral Aparición de Santiago Apóstol Desiderio Epitacio Basileo Miguel Efebo Mercurial Obispos Lucio Quinciliano Oquinciano Julián Almerinda Eufrosina Mártires Juan Bautista De Rossi Crispín De Viterbo Confesores Eutiquio Severino Slagrio Poncio Florencio Monjes Y Juana Artida Turet Fundadora Hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica Efemérides de Nacimientos 1707 Nace en Gasul, Suiza El médico y naturalista sueco Carl Bolineo Que sistematizará la vida al aplicar rigurosa y metódicamente la nomenclatura para definir el género, la especie, el orden, la clase Dando forma así a la botánica descriptiva, por ello fundador de la taxonomía Efemérides de Obituarios 1906 Fallece en la actual Oslo, Noruega, el dramaturgo Henri Gibson Entre su legado destacan Pierre Gin y Casa de Muñecas 1701 Muere colgado en el bueye de Londres, Reino Unido, el pirata William Keith Acusado junto a su tripulación de piratería y asesinato En 1695, y según parece con patente de corso La corona británica encarga a Keith a presar piratas en el Mar Rojo y el Océano Índico Sin embargo, en 1697 y por iniciativa propia, Keith se convierte en pirata Atacando incluso al velero británico Quiddag, Mike Chan Que iba cargado de oro y otras materias primas A partir de ahí será denunciado y él mismo se entregará proclamando su inocencia Lo que no le servirá de nada 1627 En España fallece en la ciudad de Córdoba el escritor español Luis de Góngora y Argote Autor de bellos sonetos y poemas como los de La fábula de Polifemo y Garatea 1498 Girolamo Sabonarola, el monje negro, predicador y reformista italiano Acusado de herejía Muere ahorcado, siendo su cuerpo posteriormente quemado en la hoguera Su único crimen Intentar acabar con la corrupción rampante denunciando al mismísimo papa Alejandro VI Y en 1125 muere en U3 actual Holanda Enrique V, emperador del sacro imperio romano germánico Su reinado fue débil al tener que pactar con la nobleza Logró buenos acuerdos con el papado Aunque más tarde obligó al papa a reconocerle la potestad de otorgar investiduras Por lo que en 1112 el papa lo excomulgó De la mano del libro de los hechos insólitos de Gregorio Doval Vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes Muy, muy, pero que muy sorprendentes Hechos históricos singulares La primera vez que se utilizó la clave de Morse SOS fue en 1909 En el naufragio del barco Slabonia Esto ocurría tres años antes de que fuera adoptada como clave universal En la conferencia radiotelegráfica de Berlín de 1912 El mensaje fue captado y el rescate fue un éxito Por cierto, hay que hacer constar que Pese a que muchas veces se ha apuntado que esta clave Morse Corresponde a las iniciales de la frase inglesa Save us ships, salve nuestros barcos O incluso Save us souls, salve nuestras almas Lo cierto es que no significa nada en sí misma En realidad se trata de una de las combinaciones de código Morse Tres puntos, tres rayas, tres puntos Más fáciles de distinguir en condiciones de máxima urgencia Cuales suelen ser en las que se utiliza Unos enviados del rey francés Felipe II a Augusto 1165-1223 Vinieron a España con plenos poderes para escoger esposa para Luis El hijo mayor de su monarca y por tanto Delfín y heredero del trono En principio la elegida tendría que haber sido La hija segunda del rey Alfonso VIII de Castilla 1152-1214 Y de Leonor de Inglaterra 1156-1214 Llamada Urraca Pero precisamente su nombre Que no sonó bien a los enviados Hizo que estos escogiesen a Blanca Menos bella que su hermana Pero de nombre menos ingrato La tal Blanca de Castilla 1188-1252 Que andando de tiempo sería la esposa de Luis VIII de Francia Y madre por tanto de San Luis Demostraría fundamentalmente durante su regencia Que no fue una mala elección Cristóbal Colón volvió a España de su tercer viaje a América Cargado de cadenas Acusado de protagonizar una despótica gestión de la colonia de Haití Por iniciativa del reverendo estadounidense Robert Finlay Se constituyó en 1816 La Sociedad Americana de Colonización Con el fin de establecer en África Una colonia en la que pudiesen establecerse Los 200.000 esclavos negros norteamericanos Recién libertados O nacidos de padres libres La sociedad persuadió al Congreso estadounidense Con la ayuda de prominentes esclavistas Convencidos de que era mejor que estos esclavos liberados Se marcharan del país Para que aportase el capital necesario Para comprar tierras africanas En 1822 se fundó un nuevo país En tierras africanas costeras al Atlántico Al que se llamó Liberia Cuya capital fue bautizada Monrovia En honor del presidente de los Estados Unidos James Monroe Hacia aquel nuevo país marcharon No menos de 15.000 afroamericanos El 26 de julio de 1847 Este nuevo país fue declarado independiente En la ceremonia de coronación del zar ruso Nicolás II 1868-1918 Celebrada en 1894 En el campo de Jodinka de Moscú Se prepararon regalos para ser repartidos Entre los asistentes Sin embargo Comenzó a correr el rumor Entre las filas de invitados Que esperaban su turno Para recoger el presente De que no habría bastantes regalos para todos Ello produjo de forma imprevista Una incontenible avalancha Hacia las mesas dispuestas con los obsequios La estampida consecuente provocó Cientos de muertos Pisoteados y asfixiados por la muchedumbre Las crónicas históricas cuentan Que cuando las tropas árabes del califa Omar 581-664 Tomaron la ciudad de Alejandría En el año 641 Quemaron durante seis meses Los miles de manuscritos De su famosa biblioteca Para mantener el fuego De los 4.000 baños públicos de la ciudad De esta forma se consumó La destrucción del centro cultural Más importante del mundo clásico Junto al museo de aquella misma ciudad La biblioteca de Alejandría Había sido fundada por Ptolomeo I Soter 355-283 a.C. En el siglo III a.C. Perviviendo hasta el III de nuestra era Pero su deterioro había comenzado mucho antes En el año 47 a.C. Al entrar Julio César en la ciudad Un incendio que comenzó en el puerto Alcanzó la biblioteca Destruyendo casi por completo El edificio que la albergaba Y muchos de sus fondos No obstante La biblioteca fue reconstruida Aunque nunca recuperó Su anterior esplendor En el año 270 Un grupo de fanáticos cristianos Considerando que algunos De los manuscritos guardados En la biblioteca Eran contrarios a su fe Incendiaron nuevamente el edificio Apagando casi totalmente Su actividad Que aún así perduró Muy mermada Hasta que el califa Omar Acabó definitivamente con ella El viajero veneciano Marco Polo Fue el primer europeo Y tal vez el último por ahora En ser nombrado alcalde De una ciudad china En efecto Polo ganó la confianza Del emperador Kublai Han Y fue designado jefe De la administración De la ciudad de Yang Chao Cargo que mantuvo Durante tres años En la Rusia del siglo XVII El resultado del gran cisma De la iglesia Conocido como Raskol Dejó a los grupos disidentes Los llamados Raskolmiki Que fueron excomulgados En tal estado de desesperación Que muchos de sus miembros Se auto inmolaron Sin esperar al fin del mundo Que ellos mismos Habían predicho que ocurriría Antes de que finalizase el siglo Entre 1672 y 1672 Hubo 37 suicidios en masa En los cuales Más de 20.000 Raskolmiki Se quemaron voluntariamente Hasta morir Creyendo que no tenía sentido Permanecer en la tierra Y arriesgarse a ser contaminados Por la herejía En 1626 El holandés Peter Minuit Compró a los indios La isla de Manhattan Núcleo de la actual ciudad De Nueva York El precio que hubo de pagar Fue ridículo Un lote de cuentas de cristal Trapos rojos Y botones de cobre Por un valor total De 24 dólares De la época En enero de 1848 Se anunció el descubrimiento De oro en California Con esta noticia Se desató una de las mayores Fiebres del oro Que la historia recuerda La población del territorio Pasó en un solo año De 1500 a 100.000 personas Muchas de ellas Bandoleros Ladrones Timadores Y pistoleros Se desató un caos Y una anarquía Tales que el gobierno Federal mexicano Preocupado por los desmanes Envió una fuerza armada Para restablecer el orden Fue inútil La práctica totalidad De la tropa Desertó Uniéndose a las filas De los buscadores de oro El gobierno Mandó entonces Un barco de guerra Desde que desembarcó Una compañía Cuyos miembros Desaparecieron igualmente En Inglaterra Está en vigor Una antigua ley Que prohíbe Que la corona británica Salga del país Por esta razón Cuando en 1911 El que sería Jorge V 1865-1936 Decidió ser coronado Emperador de la India En la ciudad de Delhi Se hubo de fabricar Una réplica de la corona Que fue la que se utilizó En aquella ceremonia Celebrada fuera De las solteras inglesas Según cuenta una leyenda Basado en el relato Del monje de Sengail El emperador Calomagno 742-814 Emprendió en cierta ocasión La caza de un gran oso Que tenía aterrorizados A los lugareños De una comarca De los boscos Decidido a matarle Con sus propias manos El rey se encaró Con el enorme animal Entablando rápidamente Una sin par lucha Disputando la guerra Estada en la cima De una roca Que felizmente Acabó con la muerte Del oso Al parecer Según esta narración Fue aquella La primera ocasión En que este rey De los francos Fue aclamado Como Carlos el Grande Es decir Carlos Magno En 1910 Se inauguró Oficialmente La plaza de toros De la ciudad turca De Constantinopla La plaza era De madera Y capaz Para unos 30.000 Espectadores En su inauguración Torearon Los maestros José Fernández Chico de la Camila Negret Y Frutitos Optando por No matar A los gastados Para no excitar Más los ánimos Ante la propaganda En contra del espectáculo Que se desató En la ciudad A la postre Este tipo de espectáculos No fue del agrado Del público turco Y las corridas De toros No arraigaron En tan extraño Lugar No No ¡Suscríbete! El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición que da a la RAE. La mujer de las dos sonrisas de Maurice Leblanc. Capítulo décimo tercero. El acecho. Raúl no se equivocaba al suponer que la casa del Cuay Voltaire estaba vigilada. Pero no lo estaba de una manera regular y constante, lo que hubiera implicado el golpe que él temía. Borgeret cometió el error, desde el punto de vista policial, de no hacer más que cortas apariciones en aquel lugar y de fiarse de sus hombres, dándoles demasiada libertad en la ejecución de sus órdenes. Fue a causa de esto que las visitas de la hermosa rubia y las a menudo imprudentes rondas de Courville pasaron desapercibidas. Además, Borgeret fue traicionado por la portera, que recibía dinero de Raúl por intermedio de Courville y de Valtex por intermedio de uno de sus cómplices, y que por ello solo le pasaba informes vagos y contradictorios. La vigilancia de Valtex fue más estrecha. Desde hacía media semana, un tipo raído, con sombrero de ala ancha y largos cabellos agrisados, que llevaba un bote de pintura, un caballete y pinceles, se instalaba a las 10 de la mañana en la acera opuesta, a 50 metros de la mansión de Arlemon, y aplastaba sobre su tela capas de pastas coloreadas que pretendían reproducir la ribera del Sena y la silueta del Louvre. Era el gran Paul. Era Valtex. Los policías no se interesaron en examinar a aquel viejo raído, tanto más porque su vestido era extravagante y porque su pintura atraía la atención de muchos curiosos. Pero el gran Paul se iba hacia las 5 y media, y por ello no vio a la hermosa rubia que solía llegar más tarde. Eso precisamente es lo que supo aquel día, a la mañana siguiente de la visita de Gaulle. Había consultado su reloj y daba los últimos toques de pincel cuando una voz murmuró a su espalda. No se mueva. Soy Sostén. Tres o cuatro personas estaban agrupadas a su alrededor. Una a una se alejaron. Nuevos curiosos se detenían. Sostén, un grueso burgués con aspecto de pescador de caña, murmuró de manera que solo Valtex le oyera mientras se inclinaba sobre el cuadro con interés de aficionado. ¿Ha visto usted ya los periódicos de este mediodía? No. El árabe ha sido interrogado de nuevo. Tenía usted razón. Él fue quien nos traicionó y quien dio la indicación del cansino bleu. Pero no quiere hablar más y se niega a traicionarle de nuevo. No ha dicho ni el nombre de Valtex ni el de Gaulle y tampoco ha mencionado a la pequeña. Por este lado, podemos estar tranquilos. Sostén se incorporó, examinó el cuadro desde un nuevo ángulo, echó una ojeada al Sena y se inclinó una vez más sosteniendo en la mano unos espejuelos que movía con gestos afectados. Prosiguió. El marqués regresa de Suiza pasado mañana. La pequeña vino ayer y se lo dijo a la portera para que ésta se lo comunicara a los domésticos. Así pues, la pequeña y el marqués mantienen correspondencia. ¿Dónde vive ella? Imposible saberlo. En cuanto Corville todavía ha trasladado algunos muebles y tengo la prueba de que es él. Así pues, sabemos que trabaja para Jaúl y además que se pasea por aquí, según me ha dicho la portera. El pintor, al tiempo que escuchaba disimuladamente, había levantado su pincel en el aire como para tomar medidas. El cómplice debió interpretar aquel gesto como una señal ya que lanzó una ojeada hacia el lado indicado y descubrió a un anciano que ojeaba libros en una de las paradas del parapeto. Cuando se volvió, el viejo exhibió una barba blanca tan admirable y tan cuadrada que no había medio de equivocarse. Sostén murmuró. Le he visto. Es Corville. Voy a pegarme a él como una lapa. Esta tarde cita en la misma taberna que ayer. Mientras se alejaba fue acercándose poco a poco a Corville. Este efectuó algunas evoluciones destinadas, sin duda alguna, a despistar a un posible seguidor. Pero como pensaba en todo menos en examinar el rostro de la gente, no se fijó en el gran Paul ni en su cómplice y se dirigió a Odile remolcando, sin siquiera sospecharlo, al burgués con aspecto de pescador de caña. El gran Paul esperó todavía una hora. Clara no acudió aquel día. Pero al ver aparecer a Golgeret, el pintor recogió sus trastos y huyó. Aquella tarde los hombres de su banda se reunieron en el Petit Bistrot de Montparnasse, que había reemplazado para ellos el bar Les Escribés. Sostén se reunió con ellos. Ya está, exclamó. Están en un pabellón, en Autuil, en la avenida de Marruecos número 27. Corville ha llamado a la verja del jardín. La verja se ha abierto sola. A las ocho menos cuarto he visto llegar a la pequeña. Igual ceremonia. Ha llamado y la verja se ha abierto. ¿Y a él? ¿Le has visto? No, pero no hay duda a su respecto. A pesar de todo, antes de actuar quiero percatarme. Tráeme el coche mañana a las 10 y juro por Dios que si es cierto, Clara está perdida. A la mañana siguiente un taxi se detuvo ante la puerta del hotel en el que dormía el gran Paul. Subió. Al volante estaba panzudo y rubicundo con un sombrero de paja el cómplice Sostén. En marcha. El chofer era hábil. Rápidamente llegaron a Autuil y a la avenida de Marruecos, larga calle bordeada de árboles jóvenes que cruzaba entre viejos jardines y grandes posesiones parceladas recientemente. El pabellón de Raúl era un vestigio de una de esas posesiones. El coche se detuvo un poco más lejos. El gran Paul ocultó en el taxi, podía ver por el espejo retrovisor la verja a 30 pasos de donde él se hallaba y las ventanas del primer piso, ambas abiertas. En el asiento delantero el chofer leía su periódico. De vez en cuando cambiaban algunas palabras. El gran Paul se irritaba. ¡Maldita sea! El pabellón parece deshabitado. Desde hace una hora no se mueve nadie. Los enamorados, dijo el gordo, no tienen prisa en levantarse. Transcurrieron 20 minutos más. Después, vieron las once y media. La muy perra masculló el gran Paul con el rostro pegado al cristal de la ventanilla. ¡Y él un miserable! En una de las ventanas aparecieron Jaúl y Clara. Se acordaron en la barandilla del pequeño balcón. Se distinguían claramente sus bustos apretados uno contra otro, sus rostros sonrientes y felices, los cabellos del zumblante de Clara Lavlon. ¡Vámonos! Ordenó el gran Paul cuyo rostro estaba contraído por la ira. ¡Ya he visto bastante! ¡Perra! ¡Esa es su sentencia de muerte! El coche arrancó y se dirigió hacia el barrio populoso de autoír. ¡Alto! Ordenó el gran Paul. ¡Sígueme! Saltó sobre la acera y entraron en un café en el que había escasa clientela. Dos bermud y algo con que escribir, encargó el gran Paul. Durante largo tiempo reflexionó con la boca crispada y la expresión feroz. Después murmuró en voz baja siguiendo el hilo de sus ideas. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Caerá en la trampa! ¡Ya está arreglado! ¡Puesto que le ama, caerá en la trampa! ¡Y entonces ya la tengo! ¡Tendrá que ceder! ¡Y si no, peor para ella! Una pausa. Y después preguntó, ¡Lástima que no tengo una muestra de su escritura! ¿La tienes tú? No, pero tengo una carta de Curvil que me agencié en el despacho del entesueno. El rostro del gran Paul se iluminó. ¡Dámela! Estudió la escritura. Copió palabras, se aplicó en las mayúsculas y después, tomando una hoja de papel, trazó apresuradamente algunas líneas que firmó Curvil. En un sobre, trazó la dirección con la misma letra imitada. Señorita Clara, Avenida de Marruecos, 27. ¿El número? Es el 27, ¿verdad? Bien. Ahora escúchame y toma buena nota de mis palabras. Te dejo. Sí, si permaneciera aquí en una tontería. Quédate y almuerza. Después te pones a vigilar. Lógicamente, Raúl y Clara deben salir cada uno por su cuenta y Raúl el primero, puesto que Clara solo va a pasear. Una hora o hora y media después de la salida de Raúl, te detienes ante el pabellón con tu coche. Llamas, te abren, finges estar muy agitado y entregas esta carta a la pequeña. Léela. Su usted le echó y bajó la cabeza. El lugar es tan mal elegido. Una cita en el Coy Voltaire es un error. No acudirá. Acudirá porque no desconfiará. ¿Cómo podrás suponer que he elegido este lugar para atenderle una trampa? De acuerdo, pero ¿y Gorgere? Gorgere puede verle a usted, patrón. Puede verla a ella. Tienes razón. Toma. Envía este neumático por correo. El gran Paul escribió. La policía tiene que saber que el gran Paul y sus amigos se reúnen cada día a la hora del aperitivo en el Petit Bistrot de Montparnasse. Y explicó a su acólito. Gorgere da cuidad al Petit Bistrot. La investigación inmediata la probará que el informe es bueno y nos esperará. De este modo estaremos libres para ir donde queramos. Tienes que prevenir a los camaradas. Y si Raúl no sale del pabellón o sale demasiado tarde, tanto peor. Aplazaremos el golpe para mañana. Los dos hombres se separaron. Después de su almuerzo, Sosten empezó su vigilancia. Raúl y su amiga permanecieron durante más de cuatro horas en el pequeño jardín que precedía al pabellón. El calor era pesado y los enamorados hablaban apaciblemente, protegidos del sol por las ramas de un viejo castaño. Antes de partir, Raúl observó. Estás hoy melancólica, querida. Ideas negras. Presentimientos. No creo en presentimientos desde que te conozco. Pero, de todas maneras, cuando nos separamos me siento triste. Solo es por algunas horas. Es demasiado tiempo. Y además, tu vida, tan secreta. Quieres que te la cuente y te ponga al corriente de mis buenas acciones, pero tendrás que oír también el relato de las malas. Al cabo de un instante de vacilación, la muchacha respondió. No, prefiero ignorarla. Tienes razón, dijo Raúl riendo. También yo preferiría no saber lo que hago. Pero tengo una endemoniada lucidez que me obliga a ver claro incluso cuando cierro los ojos. Hasta ahora, querida. Y no te olvides de la promesa que me has hecho de no moverte de aquí. Y tú no te olvides de lo que me has dicho que no aventurarte por el cual voltea. Y Clara añadió en voz más baja. En el fondo, eso es lo que me obsesiona. El peligro que corres. Nunca corro peligro. Nunca corro peligro. Cuando imagino tu existencia más allá de este pabellón, te veo en medio de bandidos que se lanzan sobre ti, de policías que quieren tu piel. Raúl acabó irónico la frase. De perros que intentan morderme, de tejas que esperan caer sobre mi cabeza, de llamas que sueñan en quemarme. Así es, así es. Escamó Clara contagiada por su alegría. Le besó apasionadamente y después le acompañó hasta la verja. Apresúrate, Raúl. Solo hay una cosa importante. Estar a tu lado. Clara se sentó de nuevo en el jardín e intentó leer o interesarse en un bordado. Después, entró en la casa e intentó dormir. Pero estaba atormentada y no tenía ganas de hacer nada. De vez en cuando se miraba en un espejo. ¿Cómo había cambiado? ¿Cuántos signos de preocupación? Los ojos estaban circundados de azul. La boca estaba lacia. La sonrisa era desolada. ¿Qué importa? Se dijo. Raúl me ama como soy. Dieron las cinco y media. Se oyó el ruido de un coche que se detenía, lo que la obligó a acudir a la ventana. De hecho, el coche se había estacionado frente a la verja. Un grueso chofer descendió y llamó a la puerta. Clara vio como el ayuda de cámara cruzaba el jardín y regresaba con una carta cuyo sobre examinaba. Al cabo de unos instantes, llamó a su puerta y le tendió la misiva. Señorita Clara, Avenida Marruecos 27. Clara abrió el sobre y leyó. Un grito se estranguló en su gargante y la muchacha balbuceó. Tengo que ir. Tengo que ir. En la ayuda de cámara observó. Puedo recordar a la señorita que el patrón, sin una vacilación, tomó la carta y leyó a su vez. Señorita, el patrón ha sido herido en la escalera. Está acostado en su despacho del entresuelo. Todo va bien, pero la reclama. A usted. La reclama a usted. Respetuosamente, Gould Bill. La escritura estaba tan bien imitada que la ayuda de cámara que la conocía no creyó necesario retener a Clara. Por otra parte, ¿hubiera sido posible retener? Clara se envolvió con un chal. Corrió a través del jardín. Descubrió el rostro de sostén. Le interrogó y, sin esperar respuesta, subió al coche. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta este punto llega el programa de hoy. Se acabó. Nos hemos gastado otra vez 60 minutos de nuestra vida. Lo que espero es que hayan sido bien gastados. Espero, confío, en que os haya gustado el contenido que, durante todo el día, hemos estado elaborando, mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y nicántropos. Y que ahora, comenzamos de nuevo a hacer la misma operación. Buscar y rebuscar en cualquier sitio, relatos, poemas, historias, efemérides, un poquito de todo. Un poquito de todo será lo que a las 12 en punto de la noche, como cada día, de lunes a domingo, salga al aire. Ya casi 14 años. Música, palabras, buenos sentimientos. Todo ello con la única, con la sana intención de ser vuestra paz y vuestro sosiego. De acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. De tenderos mi mano, para que podáis apretarla, sentirla y también lanzar ese cordón umbilical que nace desde mi corazón buscando los vuestros. Abrochando con fuerza a vuestros corazones, dejadlo ahí, no lo mováis, establezcamos un nexo de unión, un cordón umbilical, un hilo de plata, que deje que en ambas direcciones circulen los buenos sentimientos que todos atesoramos en nuestro interior. Si decides aceptar la invitación a las 12 en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica, en ese momento en que un día cambia por el siguiente, en los brazos de la voz silenciosa comenzaremos un nuevo programa. La puerta la encontraréis abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Mi deseo es de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.